y ah y vamos de camino ya mi iglesia después del sepulto el vestido que le vamos a dar al Señor y vamos ya de camino para abajo miren que oscuro es aquí les llamamos pero aquí vamos un templo alegre y mira que la señal se cae porque aquí como les digo aquí hay dos iglesias miren que no es mentira miren mis hermanos como van de colgoso miren mi esposo como va agarrado ahí miren como va todo lleno de tierra pero todo es para la gloria y la honra del Señor miren que terrible este polvo que hay aquí les llamamos tremendo la incomodidad que nos toca mire todo ese es polvo no es nieve no es nieve la que le ha caído a mi esposo no es polvo miren que tremenda la incomodidad miren mis hermanos como van todos llenos de polvo pero vamos gozosos en victoria porque venimos de servirle al grande al dios que cae bendiga este pueblo que se esta conectando en esta hora preciosa bendiga este remanente miren que ahora pueden ver como estan las casitas allá con unos panel aquí unos tienen panel allá donde tenemos las filiales no tienen los hermanitos pero aquí hay unas casitas que ya tienen panel que es eso que se sostienen ahí miren con un poquito de energía pero aquí vamos nosotros gozosos ya de predicar ese poderoso evangelio de compartir con mis hermanos de llevarles ayuda aquí vamos saltando con todo como que vamos con una rueda pero eso no nos detiene para predicar la palabra el que dice la palabra del Señor que debemos de darle la gloria en todo momento no solo en la comodidad no solo en la comodidad miren que tremendo el polvo que se va levantando ahí miren que tremendo como es mi esposo de polvosos mis hermanos miren que tremendo pero aquí vamos contentos porque vean que debe ser la hora del Señor de ver que fue lo que se esta conectando aceptando primeramente Dios no se caiga esta señal aquí vamos miren compartiendo eso que se llama miren que terrible esa carretera no se puede ver bien porque no hay luz no se mira bien aquí vamos en oscuro venimos de darle la gloria al Señor venimos en victoria ya que el Señor nos ha bendecido con ese pueblo de la ciudad de Honduras que te esta deteniendo aquí mi hermano y de ser la hora del Señor es necesario que despiertes y anuncies el mensaje de salvación y de vida eterna ya que muchos no quieren muchos aguados están acomodándose ya no quieren ni salir a predicar ahí pasan en sus casas encerrados rechanchones no buscan las almas pero nosotros no descansamos la iglesia evangélica pacto de Dios solo se detiene para ir a predicar aquí mi hermana Paula venimos de aquí de la filial de Honduras en la montaña donde la tenemos donde miren que aquí no es pavimentado no aquí hay polvo miren que terrible el polvo que hay aquí aquí vamos miren tremendo casi no se mira porque aquí no hay luz aquí vamos con todo iglesia dándole la gloria que gloria se merece miren y pueden ver como esta aquí no hay luz también ahí llevamos el fly del teléfono para que ver esta bendición con todo en unos lugares en unas casitas muy humildes lo que hay son panel de mis hermanos ya que tienen un poquito más para poner esa bendición del panel lo ponen en sus casitas pero aquí vamos nosotros iglesia amada glorificando al Señor Jesús porque a eso nos ha mandado bendiga este pueblo que se está conectando mi hermano rubio yo le bendiga mi hermano José yo le bendiga ese remanente que está conectado en las redes sociales miren que mi esposo va todo fierroso todo polvoso pero eso no nos va a mover para hacer la obra del Señor miren que yo voy como que no me he bañado varios días fierrosa pero muchos ahora en día no quieren hacer esta obra que el Señor está mandando hacer no solo donde hay un hotel de lujo no solo donde hay cerámica no el Señor nos está demandando hacer la obra en todo momento en todo lugar de noche y de día sin parar porque en aquel día queremos que nos diga el Señor que en los pocos le fuimos fieles en los muchos nos pondrá porque es necesario cada día avivar ese fuego del Espíritu Santo ahí va miren el siervo los siervos ahí venimos algo cansadito porque nos espera un largo viaje pero aquí vamos iglesia ya en victoria porque Dios se ha relajado se ha dejado sentir aquí miren que le voy a dar palabras no le puedo dar palabras ahorita ni el posto porque aquí donde vamos la calle está bien mal está bien tremenda pero ahí vamos con todo me llega ahí el celular a eso no? celular ahí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Cristo alabado ser Dios de la gloria Dios le bendiga poderosamente decimos al Cristo la gloria porque Dios es bueno le bendiga a todos los guerreros que están conectados en esta hora poderosa y este bueno y este bueno es el grito de la gloria aquí vamos con todo bendito sea Dios de la gloria aquí en estas montañas torturas a donde Dios nos ha mandado a traer una palabra poderosa y albalaba la gloria del Cordero bendito sea el Señor de los cielos cuando amamos iglesia amada del Señor cuando amamos hacer la obra del Señor cuando amamos hacer la obra del Señor no nos va a detener una carretera mala no nos va a detener mira la polva son tan terrible bendito sea el Dios de la gloria como vamos aquí bañados de polvo el Cordero bendito sea el Señor del cielo bendito sea el Dios de la gloria me llamando dice la palabra el Señor ya estaba todo preparado ya estaban los alimentos preparados ya estaba la mesa preparada alabado sea el Dios de la gloria alabado sea el Cristo en los cielos hay poder en la sangre del Cordero allá les digo a sus criados vayan a traer a los invitados bendito sea el Señor de los cielos porque ya están todos preparados hay poder en la sangre de Jesucristo y todos a una dice la palabra empezaron a excusarse cuantos aguados ahora en día bendito sea el Dios de la gloria allá andan poniendo tanta excusa mire teniendo sus dos manos y sus dos de la gloria